Gracias, presidenta. Para solicitar respetuosamente que se continúe con el trámite, en virtud de que yo también estuve presente en esa reunión de trabajo, estuve también corroborando y confirmando que en ambas comisiones se verificó el quórum, se aprobó el orden del día, después de aprobado el orden del día se discutieron los asuntos y todos los compañeros votaron. Me consta que había una persona con su teléfono, con una videollamada, con el senador Narro, que incluso se acercó al micrófono. Compañeros, recordemos muchos compañeros, presidenta, el proceso fue pulcro, se cumplió con todos los requisitos legales. Hay antecedentes de compañeros del PAN, de compañeras del PAN que no voy a nombrar, pero que están aquí presentes, que por texto dicen, no puedo, tengo mala conexión y mi voto es a favor. La propia senadora que ha hablado y otras senadoras hacen eso. Es algo común que nos pasa a todos, les ha pasado a los compañeros del PRI, les ha pasado a los compañeros del PAN, les ha pasado a los compañeros de MC y eso nunca ha afectado la legalidad. El trabajo de comisiones es precisamente, presidenta, una delegación de este pleno en donde se les da la confianza de que el trabajo que se realiza en comisiones es pulcro. Nosotros no tenemos miedo a que se proyecte el video, porque sabemos que el proceso fue legal. Pero también hacer un atento y respetuoso llamado a la mesa directiva, porque si no vamos a tener que confirmar aquí en todas las sesiones, si se siente este precedente, estar verificando las asistencias y las votaciones de todas las comisiones, lo cual entonces perdería la naturaleza de los trabajos de las propias comisiones, presidenta. Muchas gracias.